Hola amigos, estamos otra vez con un nuevo video, estamos aquí en español, capítulo, creo que, 8, 8, 8 en este juego, y ya estoy con mi amigo Gaspar, saludos a Gaspar, hola y ustedes después verán, verán que capítulo es porque a nosotros ya se nos olvidó Sí, porque a nosotros, oye, yo le voy a preguntar al tío Pedrito, oye, está fuera del cartel, se está pegando en el cartel, ahora sí, ahora sí, ahora sí, oye, se me la dio el juego ¿En serio? Quiere, mira, escucha, quiere una manzana, una manzana y un pie de manzana, solo, solo manzana ¿Solo manzana, manzana, manzana y manzana? Solo manzana, sí, solo manzana ¿Solo una manzana, un pie de manzana y otra? ¿Una manzana más o dos manzanas y un pie de manzana? Una manzana, una manzana y un pie de manzana Eso Dale, yo ya tengo Ya te lo dieron, ya le dieron la manzana Le dieron una Yo ya le di otra, solo le falta el pie de manzana Pero eso yo lo puedo conseguir, eso yo lo puedo conseguir solo, de hecho No necesito la manzana en el ático La manzana y la manzana Si hay molde en el ático, estamos listos Te avisa Ah, sí, es cierto que no tiene ni happy No, te acuerdo Sí, no tengo happy, no Y oye, mira, mira, ahora me disfraje Ok, cállate, cállate, cállate que voy a revisar para ver qué hay Oye, ¿por qué se cerró? Oye, déjame ver, déjame ver, déjame ver Ok, es el molde, es el molde, es el molde ¿Y lo puedes hacer que era tomar? No Inténtalo No Está demasiado lejos para tomarlo Bueno, pero Entonces en la segunda noche Ya tú ¿Alguien ha encontrado la llave del sótano? Sí, ya la encontré Oye, este pelotocino está haciendo caca Y agota su papel Yo voy a comer las dos galletas que encontré Ahí se me murió el segundo huevo Y no sé dónde iré ¿Qué? ¿Qué pasó? Compró un molde, compró un molde Compró un molde Oye, me tengo que salir y volver a unirme, ¿ok? ¿Por qué? Es que a ver se me gina, yo la cámara, ¿ok? Pero me vuelvo a unirme Otra vez y teníamos el molde Yo me vuelvo a unirme, ¿ok? Voy a intentarlo Mira, teníamos un molde Lo me voy a intentar unirme, ¿ok? Ya estamos cocinando de paíz de manzana El que quería el tío Pedrito Por Dios santo Espera, yo me voy a comer todo Espera, yo me voy a comer todo y me salgo, ¿ok? Uy, creo que es una cúpula Creo que le estaba preguntando si quería volver a unirme Aunque creo que no Creo que no Oye, cociné un pa... Oye, gané un emblema por hacer un paíz de manzana No, no, no puedo volver a unirme Oye, se me la vio la cámara, se me la vio No, en serio, chico Bueno, así está bien porque tú, a ti se... tú te saliste y por eso Mira, yo mira Tengo... mira, el abrigo y también soy millonario No, tú no eres Vaya, que se vaya un camión, que se vaya un camión Vete acá Ahora sí, pude unirme Vamos, vamos, aquí, rápido, rápido, corre, corre Vete, rápido, rápido Estamos a punto de hacer el final Y luego va el tío Pedrito antes de empezar Va a perder otra cosa, ¿cierto? Ayuda Cállate Ayuda Cállate 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 Ups Déjate de esto Déjate Déjate Mira, yo le voy a preguntar al tío Pedrito para ver qué quiere otra vez Yo saco las galletas, galletas, manzanas No, 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 cállate Cállate, cállate, cállate Las papas Cállate Las peras Oye, empecé Oye, empecé que con 20 de dinero Buena, yo le voy a dar A ver A ver El tío Pedro quiere una manzana Una manzana y un pie de broxicola Oye, qué fácil Y de hecho el pie de broxicola es para nada más sirve, de hecho O sea, está bien fácil Con tres personas se consigue el final, qué fácil El final está prácticamente igual Ok, quiere una manzana y acuérdate que quiere una manzana, una manzana y un pie de broxicola Tú puedes darle de la manzana, yo le doy la otra manzana Ok, yo voy Espérate No te vayas Es que ya le voy a dar la manzana Listo, solo falta el pie de broxicola Las broxicolas ya tenemos dos y solo necesitamos dos Se nos aleguía el juego No, pues no hay que Por fin a mí no se miraría por esa estupidez Sí Sí Oye, acá está la broxicola, ven, recógela Espera, es que te está cogiendo de aquí dinero para comprar más cosas Que dice el ático No, se recuerda que no tengo hacks No, que dice el ático así como le hiciste la otra Ah, verdad Uy, sí, porque soy un pinche tonto Molde, molde, molde Bueno, yo ya mía no se me la guía Es bueno que no se te la guía Porque así Así no te vas a caer en el agua como siempre Cállate Oye, ya puedes callarte de una vez Oye, acuéstate aquí en esta pieza Bueno, ya no, ya no, ya no Ah, no, acuéstate la pieza azul, ¿ok? Azul Azul Yo ya tengo 40 de dinero Yo voy a conseguir Yo voy a conseguir Listo, listo Ya estoy en la habitación azul Sí Te morí No, solo saltaste nomás Yo estoy buscando mi última manzana Pero no la encuentro Aquí está Ya la encontré Esta cosa está muy vacía Ya me comí la manzana Yo me estoy comiendo todo Para así tener más energía por esta noche Yo me voy a comer dos galletas Oye, oye Mono tonto Abre la puta Oye, pero te comiste la broxicola también No me tomé la broxicola Es para el pie Sí, es para el pie Ah, qué buena Que dijiste que te comiste todo La broxicola no me la tomé Porque es para el pie Sí, sí Yo pues mientras voy a ir a ver ¿Qué se está cocinando el pie? Oye, que se cocinó así ¿Está cocinando el pie? Pero si no tenemos almohada de tonto ¿Cómo vamos a cocinar el pie sin almohada? Sí, sí Sí, sí Se cocinó el pie Yo me estoy comiendo un poco Un poquito Yo voy a comer un poquito de pizza Para Porque eres la última manzana Yo ya Yo tengo 40 de dinerito Yo igual tengo Oye, amigo Menzo Abre el sótano Mientras Abre el sótano Si no te pego Es Fox Es un gabero Repartido de pizzas Sí Repartido de pizzas Vamos a recoger pizza Qué bueno Ayuda ¿Y cómo se ve una pizza por abajo? Al parecer no se ve A mí ya me tocó una pizza Y mira abajo está por toda sucia Al parecer se les quemó la pizza Se les cayó el suelo y se les quemó también Yo ya me comí la pizza Se les quemó un poco la pizza, ¿no crees? No Se la agarró el juego Ya abrieron el sótano, por fin Sí, por fin Ay Ay, ese rayo Este para mí no es de otra Pero ahí no lo están No hay que acostarse, tenemos que ver las noticias Chao No te duermas No te duermas No te duermas Ay, ya cállate No duermas ¿Qué más te ha encontrado? Saltar, saltar, saltar Porque ya sabemos la noticia, ¿cierto? Saltar Si no les voy a pegar This is not a drill I repeat This is not a drill Approach has begun Elans go on the loose It should be avoided Do not encase them Or you may be injured or killed Games are being invaded and destroyed But I hope that this is not a drill Stay inside Protect your families Keep doors locked and abuse fast Use guards to secure your windows and doors What are you talking about? ¿No? Sir, that is not a Realm Why are you picking up a delve We could find anything We need to be A dormir listo sólo estás así mira 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 mírame mírame y estamos asustados ya estamos soñando y estamos dando vueltas me comí no entraron ataquen a su amiga no 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 salga, no te salgas, no te salgas, no te salgas, no te salgas, si vas a conseguir los emblemas para, si tu echas la escalera no te gana ningún emblema si no pones la escalera, si pones la escalera, lo siento por robarte pero es que me gusta conseguir los emblemas, la próxima me voy a conseguir los emblemas, ok, deja de golpear, deja de golpear, ahora, atacar, déjate de ser ratón, déjate de ser ratón, voy a hacer que te ataquen tú ya déjate de ser gapero, ataca oye, vamos a terminar el video, si no, no haces nada eso te pasa por gapero y así me queda muy poca energía por tu gapero yo me voy a comer las papitas te pegué mientras te tomo la ventana te siento mucho por robartelo oye, vas a hablar o qué oye, vas a hablar o qué déjate de estar callao, y di algo no se te laggeo no se te laggeo no se me había laggeado a ver no se te laggeo, se lo está moviendo la cámara no, ahora se me quitó la cámara, mira ah, bueno pero lo siento por robarte los emblemas esta vez la conseguirás, ok esta chica, ¿por qué hay una chica? no hay algo vamos señor malito pero, oye la amiga estúpida se va a caer ahí maranto me voy a poner pasas pongámosle jajaja Foxy murió jajaja oye, pero no es bueno que se mueran porque no me pierdo ahora, corre rápido ¡corra! ya no conseguimos el mejor premio porque hay muy pocas cuestiones oye, las broxicolas no recogimos las broxicolas que estaban en la mesa da igual no, yo ya cogí la broxicola tú recogela rápido, recogela ¿por qué no? no, si te da tiempo bueno, está bien, bueno, está bien ya está tu puerta ya por fin, ya por fin, ya por fin quise, quise abrir la puerta porque yo quería tener más dinero oye, ¿para qué? si ya me queda suficiente así es esto para el molde es que yo quiero tener más dinero porque para conseguir el molde yo me compro el molde y te compro la broxicola y tú la tienes no, ya tengo la broxicola no, ya tengo la broxicola no, ya tengo la broxicola no, ya tengo dos y yo me tomo la otra no, ya tengo dos y yo me tomo la otra no, ya tengo la torta vaya mire, una piñata piñata guau, guau, guau ya le diste una, ya le diste dos ya voy a hacer tres vinete me amamos matenlo no, ni veces no, 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 solo queda uno y hay que comer papitas y no de gala vengan para Capis 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 a raya por ahora vas a dormir yo voy a dormir porque yo ya tengo 120 personas lo conseguimos o no tú qué dices yo digo que conseguiremos la medalla de plata aunque tal vez consigamos la medalla de oro si somos si los demás son buenos jugadores con ciertos jugadores no consigo porque se conseguimos la medalla plata y así puede sentarte mira yo compro una curación 120 ok voy vamos gaspar debemos salir vamos abramos la puerta ahora compremos compremos a comprar si tú toma las broxys no si tú te la tomas la otra recuerda cuando tenemos 12 no toma la otra tú compras el molde y yo compro una broxicola y una curación ok y es lo que te alcanza ya compré la broxicola ahora tú compra el molde y tú también compras la curación voy a comprar super curación pero no me va a alcanzar para el molde así que tú compra el molde gracias yo ya compré la super curación ah no pero tengo que comprar una galleta yo también me compro una galleta y otra galleta yo ya me quedé sin dinero ahora vámonos a casa a cocinar el pie yo me quedé con 20 de dinero pero no voy a volver no te la vas a gastar no te la vas a gastar 20 de dinero si ya tengo una galleta y tengo un patito ven 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 vamos a preparar el pie 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 espera ya voy ok yo me voy a comer la galleta que me come deja la broxicola mientras no la broxicola la voy a dejar porque es para el pie pero déjala ahí entonces vamos vamos tenemos que hacer deja la broxicola y yo ya voy ok ven 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 rápido la amiga va a poner algo apúrate apúrate no pues yo ya lo puse rápido ok ya pues apúrate ay no rápido ponla puso una broxicola la amiga puso una broxicola una amiga oye se me la puse en serio si me la puse tu toma una granada de pan y ven oye se me la oye se me la vio ahora si pay de broxicola yo se tu ve tu ve camino y yo voy mas lento si si yo ya se que tu corres lento pica tío perro pica tío perro pero pero tío perro no te vayas tan lejos oye este quiere ir listo siiii si pica tío perro pica tío perro ah vamos vamos oye gané un emblema por tomar la rata si ya después consigue eso rápido a la casa antes de que sea demasiado tarde y nos quite energía eso me mira yo me quedo aquí mira ya me quedo la edad mira yo voy a leer esto yo ya lo yo se alcance nuevo final desbloqueado oye yo justo alcance en el último segundo ya estan entrando cuando ya se iban apagando la luz Buen trabajo, conseguimos trumientos de la tienda. Creo que pediremos pizza para cenar. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces vas a pedir pizza, tonto? Yo no quiero pizza, corte de corte de que vaya, que ya no es quien va a venir. ¡Corte! ¡Corte! ¡Métete de detrás de Cefri! ¡Abre el pincha Cefri y escóndete! ¡Corte! ¡Pero con guata Cefri! ¡Cocina un paio de ca-ca! Oye, ¿cuándo va a llegar la pizza? ¡Ayer! ¡Si no le pego, señor Pizza, que embarca! ¿Quién abre la puerta? Tomás Corqué. No, no, deberíamos coger las pizzas y luego correr. Corqué, corqué, que coge la pizza, escóndete y corqué, y tédale un palazo y acabe con una SCP, y la iglesia grande. Escérale, espérale con una MP42, no sé qué estoy diciendo, pero me doy a... Yo ya agarré la pizza, y ahora, oye. Pégale a la amiga, pégale ¡Ahora! ¡Guárgale! ¡Ayuda! Yo me estoy comiendo un poquito de pizza ¡Ahora! ¡Pégale! Me está muy viendo Me quito ¿Por qué te quedas ahí? ¡Ayuda! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ahora! ¡Pégale! 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 ¿Cuántas vidas tienes? Gané un emblema y tú Oye, ¿cuántas vidas tienes? Ven, ven, ven Vamos a acostarnos ¿Dónde te vas a acostar? Ya, pues acuéstate de una vez Aquí No, así, ¿verdad? Aquí porque hay más gente, ¿ves? Ahora, pero acuéstate Listo, ya me acorté Yo te curé porque Tenía muy poca Pero estoy tan feliz Yo también estoy feliz Mira, pero mira Yo también estoy muy feliz Sí, yo estoy tan feliz que me puedo comer Una ballena, un caballo, un elefante Otra ballena, una ballena azul Oye, oye, oye Cuando entra a la habitación no perdimos Porque Porque ya no es hora de tienda Ahora, escapar, escapar, escapar Escapar, escapar Porque yo quiero estar súper contento Porque yo quiero estar súper contento Mucho Mucho Murió Ahora, cómete todo Ah, no No te lo comas todavía Tenemos que elegir el final No, entonces nos lo comemos todos nada más No te lo comas No van a elegir el final Ya, pues vamos a elegir No estamos nosotros dos No estamos afuera A ver, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Solo somos cinco nomás No, ya solo... Final, 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 final Final, final 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 No, finalización normal, no No, finalización normal, normal, no Ojalá que no toque de la cantarilla Ojalá que no toque de la cantarilla Tenga cuidado Que no toque de la cantarilla, por favor Que no toque de la cantarilla Por favor, yo no quiero Corre No, ven, me salte No, ven No, ven No, ven No, ven No, ven No, ven Sonar Tema Vitar Alarma Pi, 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 pi Si, el tío Si, el tío Pedro Vamos Pedro, ayúdanos Que nos persiguen Si Si, tocó el del tío Pedro ¿Vamos a todos? Vamos Yo ya estoy sin todos Yo voy a manejar Cura a todos, ok A la amiga no quiere Hasta se sale del juego Cura, cura y compita Uy, las personas de los demás ¿Qué pasó? No La compa se salió Se salió Sí Cura a todos Oye, cura a todos No solo aquí Si tú ya tienes más Ya me quedé sin un frasco Ahora nos vamos En el carro del tío Pedro Y el gato también nos sigue Gatito Gatito ¿Dónde está el gato? Mira, mira, mira Mira, mira Y el gato también nos sigue El gatito va Yo me estoy volviendo loco ahí pegando Sí, el gatito va volando Uy Por fin Vamos a clase Está fin Sí, sí, sí 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 ¿Casa de Larry de Miedo? Casa de Larry de Miedo Sí Casi Sí Sí Y hemos encontrado la sanación del señor malito Veamos qué hay dentro Oye, yo tengo la crowbar Para destruir la casa del señor malito Mira, tengo la crowbar, ojalá que nos toque con un compa que sepa jugar, ¿cierto? Ok, ya activé la bomba. ¿Quieres darme una emblema? No. No, no. No, pues es como si no. Va a explotar. Ayuda. Oye, yo voy a romper todas las cosas con mis crowbar. No, sabes que te la van a quitar y la van a lanzar con una a que no compre nada. Ok. ¿Pero por qué así en delano? Oye, sí se destruye. ¡Sí se destruye! Y ahora... ¡Ahora! Vamos a romperla. Ya la voy a romper. Listo, rompí la tele. Y también las sillas de piano. Rompamos la ventana. Y ahora, ¿sí? No hay otra habitación. ... Un hotel. Rápido, ¿sí? Rápido, el propio lugar de un arco entorno a la tecla de la aquí. ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora está creciendo mucho más el número! ¡Estoy seguro que vamos a conseguir una medalla! ¡Estoy seguro que vamos a conseguir al menos una medalla! ¡Pero hay que romper las ventanas! ¡Pero hay que romper todo lo que se pueda romper! ¡Todo lo que se pueda romper a todo! ¡Está subiendo mucho más el número! ¡Tengo que ganar una medalla! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy contento de hacer! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Sigamos rompiendo más! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien!